¿Cuáles fueron algunos de los primeros proyectos que prenderá justamente la nueva ministra? A continuación tenemos algunas declaraciones. Siempre ha sido una demanda y quizás en pocas ocasiones cumplida del sector cultural, la necesidad de que los diversos sectores que componen el ámbito cultural del país puedan dialogar directamente con el Estado boliviano, no solo sobre las demandas sino también sobre las formas de trabajo conjunto para de esa manera lograr un trabajo articulado, cooperativo y que permita el desarrollo del sector. La nueva ministra de Culturas y Turismo anunció hoy la realización de una cumbre de cultura y la búsqueda de apoyo financiero internacional para este ministerio. Tenemos muchas obras en puerta, tenemos convenios internacionales de la cooperación italiana, de la CAF y del BID para que podamos concretar nuevos presupuestos para este ministerio, pero principalmente tenemos que hacer una cumbre de culturas. Esa es la primera tarea que nos estamos delegando para que podamos confraternizar, podamos dialogar con todos los sectores que hacen el movimiento cultural y así poder enriquecer nuestro plan para el 2017. Ellos ya están totalmente organizados y acá tenemos todas las estructuras que no las vamos a mover tampoco. La gente ya sabe, mediante ellos vamos a convocar a todas las áreas absolutamente. Ahí está pues la diversidad en música, en danza, en cine y en absolutamente todo lo cultural. También hizo referencia a su participación en la inauguración de la lacita. Vamos a participar de la lacita, creemos plenamente nuestras tradiciones, tenemos que fomentarlas con nuestra participación, pero principalmente es una manera de alentar a nuestros artesanos, de fomentar siempre nuestras raíces, nuestras tradiciones y cómo no vamos a ir a compartir con la gente para que todos los sueños se cumplan y así mejorar nuestras condiciones de vida, que es el sueño de cada uno de los bolivianos y bolivianas. Mientras, Eke afirmó su objetivo de fomentar e impulsar las leyes y las normativas ya implementadas en la anterior gestión. Vamos a alentar todo lo que sea avanzado, tenemos muchas leyes, tenemos declaratorias, tenemos la ley de cultura, la normativa de turismo, muchas normativas legales, las cuales tenemos que impulsar para que tanto en la cámara baja y en la cámara alta sean aprobadas. Esto va a fomentar obviamente nuestra cultura, todos los sectores y de hecho hoy mismo estamos con Marco acá en el despacho todavía, trabajando para que no perdamos el tiempo y podamos cumplir con el cronograma. ¡Suscríbete al canal!